Ya luna berdía, cubuelo de Enceleraruba, 24hora.com e ITV a llega a Miami, de Piaja a Mobiliza para Florida International University, donde es el certamen de Miss Universe, lo toma lugar. Esta trata aquí de la FIU Arena, parte para vos para mirar varios trabajos andando, para mirar diferentes oficinas y también trucos de televisión que la comisión llega. La equipo de 24hora y ITV a lograr un sneak peek, parte para dentro de la arena, donde el trabajo está andando. Aquí por mirar parte de cómo el escenario está trabajando. Esta trata de un equipo bastante grande de gente que te traja para portar el Tour de la Horda. Después de pasar en la arena, así que topa con Aruba su candidata, Dijan Zimmerman. Y aquí ha sucedido en la Crown Plaza Miami, donde la candidata está quedando. Aquí ha logrado entregar en la Dijan un gran candidato de Pins de Aruba, para que se encuentre un Tour de la otra candidata como Recuerdo de Aruba. Dijan está sumamente positivo y nos lo sigue 13 cobertura por de Miami, con camarógrafo Alan Rafael, powered by Inceler Aruba, con el diario de Aruba de Miami.